Las personas interesadas en aplicar la prueba práctica de manejo para obtener su licencia de conducir pueden optar por un espacio el próximo jueves 1 de agosto, fecha en que se liberarán en el sistema las citas correspondientes a octubre. En esta ocasión, la Dirección General de Educación Vial del MOV habilitará 13.174 espacios para que los interesados matriculen. Los cupos se instalarán en el sistema de acreditación de conductores a partir de las 8 de la mañana para los 13 centros de todo el país. Entre ellos, dos ubicados en la zona sur, específicamente en Río Claro y en Pérez Celedón. La matrícula puede realizarse únicamente mediante el sitio web de Educación Vial. El costo de la prueba es de 5.000 colones y el pago puede realizarse en cualquier entidad financiera.